Esta es la cama más cómoda en la que he dormido en mi vida y esto que tengo aquí es algo genial. Esto de aquí, en realidad, se duplica y se convierte en mi ducha al aire libre. Trato de guardar pequeñas cosas adicionales en caso de que alguien realmente las necesite. Nunca sabes con quién te vas a encontrar en el camino. ¿Qué pasa chicos? Soy Lance, hagamos un recorrido. Esta es el área de mi cocina. Construí todo esto desde cero. Este material de encimera lo conseguí de unos tipos en Boulder. Estaba buscando ventanas para mi casa y este tipo en el Marketplace de Facebook. Le envié algunas fotos de lo que estaba construyendo y me invitó a su tienda. Cuando llegué, resultó ser que tenía una empresa de construcción de camionetas de alta gama y comenzó a conectarme con tantas cosas. Fue absolutamente increíble. Así que compré este material compuesto para la encimera. Esta es mi estufa. Solo tengo una estufa Coleman de dos quemadores y solo tengo un cajón aquí, donde guardo utensilios. Cosas aleatorias, mis cargadores de teléfono, pequeñas herramientas y cosas así. Luego, justo aquí debajo tengo mis especias. Tengo un panel solar extra, por si acaso, las bolsas de basura. Tengo un tanque de agua de 30 galones que se encuentra debajo del banco, y esto es algo genial que tengo aquí. Esto, en realidad, se convierte en mi ducha al aire libre. Así que, saco esta canilla por la ventana, presiono ese interruptor y me ducho. Aquí hay un fregadero bastante profundo, tiene capacidad para muchos platos. Construí estos gabinetes. Planeo que, esto no está del todo terminado. Hay algunas cosas que todavía tengo que hacer por aquí. Quiero conseguir una puerta de armario. Conseguí esta en Habitat para la Humanidad por dos dólares. Quiero encontrar otra. Simplemente, no he encontrado una del tamaño correcto, pero quiero ponerla sobre mi gabinete de alimentos, aquí. Solo uso estas cuerdas elásticas para mantener las cosas en su lugar. Este es mi combo de nevera, nevera y congelador. Es genial. Me gusta esta marca. Tengo una central eléctrica que alimenta todo, es de 700 vatios y está conectada a un interruptor basculante. Eso enciende todas mis luces, el foco de luz exterior y mi bomba de agua. Le puse un interruptor para que la bomba no funcione constantemente. Esto es algo que me gusta mucho, una característica especial que se me ocurrió en el último minuto. Esta es una madera de fresno pegada que se pliega y se vuelve mi tabla de picar. Es una característica pequeña y agradable. También, cuando me siento a cenar, sirve como mesa. ¿Qué más tenemos aquí? Tengo un par de cestas de frutas y verduras y un espejo. Conseguí estas cosas en la tienda del dólar. ¿Sabes? Trato de ir a Habitat para la humanidad, las tiendas de Goodwill, cosas así. Trato de conseguir cualquier cosa barata en las tiendas del dólar. Es un gran lugar para encontrar cosas únicas para hacer que tu espacio sea cómodo. Supongo que tuve una especie de despertar. Me di cuenta que estaba cansado de correr la carrera de las ratas, de trabajar de 9 a 5 solo para pagar el alquiler, para volver a casa y ver televisión y hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Simplemente, me estaba matando, estaba matando mi alma de alguna manera. Así que comencé a investigar un poco sobre la vida en una camioneta y, ya sabes, me enamoré de la idea. Decidí que ya era hora. Al principio tuve mucho miedo, y eso me detenía, pero una vez que superé ese miedo, sentí que fui bendecido. Las cosas se volvieron mucho más fáciles. Ya no tenía miedo y terminé vendiendo todo lo que tenía. Publiqué todo en el Marketplace de Facebook y, luego, construí esta caravana en 20 días y salí a la carretera. Quería poder viajar y conocer gente nueva, y ver lugares nuevos. Y esto me permite hacer todo eso. Viene con pruebas y errores, pruebas y tribulaciones, pero hay divinidad en la lucha. Hay muchas lecciones que aprender aquí en el camino, y ha sido realmente bueno. Esta es mi sala de estar. Aquí es donde guardo mis suministros de pintura. Aquí están mi caballete y mis pinceles. Cosas como esa pequeña pintura que hice. Empecé una clase de pintura llamada refrescos y garabatos en un centro de rehabilitación. Y estas son un par de las pinturas que enseñé en la clase. Es genial enseñar a la gente que conoces cómo pintar porque es una gran manera de liberar. Es una gran manera de expresarse. Este es mi pack de escalada, minería de cristales. Lo llevo a la naturaleza, lo cargo con todas las herramientas que necesito y me voy a pasear por el bosque tratando de encontrar algunos cristales. Esta mesa es genial. Te la mostraré. Esto se pliega hacia abajo y hacia afuera. Tomé un poco de ese material compuesto que usé para la encimera, lo corté por la mitad, le puse un par de bisagras y esto se despliega para tener otra mesa, así, cuando estoy pintando, tengo espacio para poner mis pinturas y el agua, los cepillos, todo ese tipo de cosas y luego se vuelve a plegar, tiene bisagras que le permiten plegarse una vez más. Pero aquí debajo tengo todo mi equipo de escalada. También guardo el propano que estoy usando. Construí todo esto desde cero. No tenía ningún plan. Soy carpintero de oficio y, simplemente, hice esto por capricho. Todo fue completamente por capricho. Así que, mi sugerencia, mi consejo, cuando vayan a construir uno de estos, es que se tomen un momento para planificar un poco el diseño. Todo tiene que tener su lugar. ¿Sabes? Vas a vivir en 75 pies cuadrados, ese espacio será tu hogar. Quieres asegurarte de que todo encaje bien, de que todo esté bien asegurado para que puedas vivir un poco más cómodamente. Aquí es donde guardo mi ropa, es un almacenamiento de ropa y de cosas aleatorias. Aquí arriba tengo mis camisas, toallas extra, pantalones. Probablemente, este sea el armario más grande que tengo. Quizás deba deshacerme de algo de ropa. Trato de ser bastante minimalista. Aquí arriba tengo mi cuerda floja, mis cuentas, cosas para hacer joyas, una hamaca, cosas que me mantendrán ocupado cuando esté fuera, acampando. Tengo algunas bandas de entrenamiento que coloco en la parte trasera de mi camioneta y puedo hacer todo tipo de ejercicios con ellas. Aquí abajo hay algo más de almacenamiento. Los aseguré a la pared para que se muevan. Aquí tengo herramientas adicionales, cables y diferentes cosas para reparar furgonetas, caravanas y autobuses de otras personas. Así es como gano dinero en la carretera. Trato de guardar pequeñas cosas adicionales en caso de que alguien realmente las necesite, nunca sabes con quién te vas a encontrar en el camino. Luego, aquí arriba, no sé si ustedes llegan a verlo. Sí, pero aquí hay una pintura que hice. Probablemente ya hace algunos años. Mi idea es, en el futuro, que todas estas paredes sean un mural. Voy a aplicar una capa de yeso sobre todas las paredes y las voy a pintar de la misma manera que pinté la puerta. Voy a pintar todo lo que no tenga ningún tipo de acabado. Construí todo completamente desde cero y, en total, creo que me costó alrededor de 5 mil dólares. Diré que los muchachos en Boulder con la compañía de camionetas, les daré un gran saludo. Se trata de construcciones de Iye Titan Bands. Sí, Titan Bands. Son sorprendentes. Así que fui a su tienda y me ayudaron con el fregadero, con el tanque de agua, con las ventanas, un poco de madera contrachapada, el ventilador. Quiero decir, traté de mantener mis costos bajos en todo. Compré en cualquier lugar donde pudiera comprar, como en Habitat para la Humanidad. Así que pude mantener todo el costo de construcción en alrededor de 5 mil dólares, lo cual es bastante bueno considerando que construí todo desde cero, desde la tina hasta la cápsula, y todo entre el interior y el exterior fue completamente desde cero. Algunas personas pagan más de 45 mil dólares, incluso más, por las construcciones de sus camionetas. De hecho, haber gastado 5 mil dólares me parece bastante increíble. Sí, sabes que tuve la suerte de haber conocido a las personas adecuadas, pero eso es lo que sucede cuando superas el miedo de si esto va a funcionar. Si superas ese miedo, siento que serás bendecido por eso y que las cosas simplemente funcionarán. Solo. Las sincronicidades seguían llegando. Las bendiciones seguían llegando. Quiero decir, la gente sabía que estaba construyendo una casa rodante personalizada porque la estaba documentando y, simplemente, se sintieron inclinados a comenzar a darme cosas. Sabes, la gente me ofrecía todo lo que podía para ayudarme a tener éxito, a cumplir mi sueño. Y eso es para todos. No es solo para mí. No soy afortunado, yo no creo en la suerte. Simplemente, tuve la intención, y la gente es amable. Quieren ver a la gente triunfar. Muy bien chicos, esta es mi habitación. Esta es la parte que va encima de la cabina de la camioneta. De hecho, construí el colchón, obtuve esta espuma viscoelástica de los muchachos de Boulder. Se supone que es la mejor espuma viscoelástica que el dinero puede comprar. Solo me dio un montón de pedazos y tuve que pegarlo. Pero te diré que esta es la cama más cómoda en la que he dormido en toda mi vida. Así que sí, esta pequeña casa está funcionando muy bien porque duermo muy bien, porque tengo un colchón excelente. Súper importante para cuando estás en el camino. Aquí, tengo algo más de almacenamiento, mantas adicionales en caso de que haga demasiado frío. Planeo vivir aquí durante el invierno, así que, me aseguro de tener mantas adicionales por las dudas. Guardo mi bolsa de gimnasia aquí también. Planet Fitness está en todo el país. Les sugiero encarecidamente que compren una membresía de Planet Fitness para que puedan ducharse y hacer ejercicio, recibir masajes, cosas así. Planet Fitness es genial. Tengo un par de ventanas más aquí atrás. Planeo poner un tragaluz aquí, donde está esta pintura. Es de una artista hermosa, Savannah Rain, de Colorado, creo que de Boulder. Estuve buscando en Habitat para la Humanidad otra vez para ver si encontraba el tragaluz y cuando lo encuentre, lo colocaré. Tengo un ventilador Maxer, también lo obtuve de los muchachos en Boulder. Tengo esto colgado en la pared aquí, mantiene el lugar fresco. También tiene una función que sirve para sacar el aire y otra para que entre. Así, cuando estás cocinando, no tienes que respirar los vapores de la estufa. Así que suelo encender esta cosa para sacar el aire. Gracias a todos por mirar. Ha sido increíble mostrarles mi construcción. Si tienen alguna pregunta o necesitan una reparación, o si les gustaría que les haga una construcción, pueden encontrarme en Wandering underscore Healer 7 en Instagram. Mi nombre es Lance Love en Facebook y Wandering Healer en YouTube. Todavía estoy trabajando para subir algunos videos a YouTube, pero adelante, mírame. Sígueme y encontrémonos en el camino algún día. Gracias por mirar, chicos.